Música Chavos, se cayó el evento bien feo Yo quería voltear la cámara y no Volte a la cámara de acá, el botón no Este es para eliminarme a finalizar A ver, enséñame Porque no sé Este botón es para darle más tiempo Este es para voltear la cámara Este es para que te cambie la cara por otro Este es para los comentarios Este es para finalizar A ver, dime otra vez porque no entendí No, ya no Vamos a ver cuando la Wendy salga de cagar Ya salió ¿Dónde está? Ay, allá está mi marido Ya se va Él es, miren ¿Lo alcanzan a ver? Tipo toda mi línea Esto mamona Ay, se están conectando nomás porque están viendo algo negro, ¿verdad? Qué liotas son ¿Ya vieron mi TikTok? ¿Cuál TikTok? El TikTok Ah, es el TikTok ¿Ya vieron cómo me lo voy a arrasar? ¿Ya vieron el TikTok? A ver, ya, sí, díganme ¿Ya vieron el TikTok? ¿Qué hicimos? ¿El TikTok que hicimos? Nancy Armas ¿Ya vieron el TikTok? Con Bella y con Osuna ¿Ya lo vieron? Uy, se están conectando todos muy rápido Lo subieron a la máquina Dice, ya, ya, se ve todo verde ¿Por qué? Limpié la cámara Se lo oscuro que limpie la cámara ¿Cómo? Que no vuelte a hacer la cámara La acabaste No, la volví ¿Dónde está la Wendy? Vaya La tiki-tuki Qué mujer Esto mamona Ella está bien puta puta Vamos a leer Dice Alego Sí Ya, ya, González Ya se ve bien Ay, otra vez la voy a cortar Acá está un amigo de... ¿De dónde? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, amigo? De Mérida De Mérida, Yucatán Acá estamos haciendo puros escándalos ¿Tienes o no? En la escándala Terrísimas hermanas Yo hace rato vi que se la estaban chupando a él La verdad Y ahorita ya vino y se vomitó aquí ¿Cómo estaba, hermana? Aquí es el puro descaro total Amigo, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Isaac, Isaac Isaac Isaac, ¿cuántos años tienes? Los que me quieres poner ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Sí, de todo un poco Ay, están bien padres Miren, dicen Adrián Están cayendo los pelos a mi comadre Sí, enséñales Están cayendo los pelos a la Wendy Están cayendo los pelos a la Wendy Están cayendo el culo Ah, no está en pausa Miren, Sánchez Hola, preciosas ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermosas? ¿Estás enamorada, choso? Ah, ya Ahorita viene la Wendy Perdón, eh Ah, ya Y es que ahorita Adrián Adrián quiso voltear la cámara Pero Le puso a finalizar Y se cayó el evento Saludos Pero ahí viene mi comadre Estaba cagando Y vean Está toda peluda, miren Está toda peluda de la cola Ahorita van a ver Ahorita que se volquen Ay, se va a meter bien rápido Para que no le dan los pelos de la cola Ya llegó mi comadre Se está trabando Sí, es el internet o no sé si es el agua Se traba, se traba No se ve Dicen que no se está viendo Los pelos del culo Los pelos del culo Es que no Es que no me depilé Se está trabando Es que no me depilé No hay señal ¿No hay señal? Se va para allá Ya se pone el baño No hay señal No hay señal Se queda congelado Solo hay el audio Perdonen, es que no hay señal Me está diciendo Wendy Que se está yendo la señal Porque ella fue a hacer una llamada Ahorita Aquí andamos Hola Un amigo ¿De dónde eres? De Mérida De Mérida y Yucatán Yucatán Pero habla inglés el tipo Y todo el rollo Oye, no se ve Sí, hermosa Es lo que estamos viendo Tenemos problemas técnicos Díganle a los de Telcel O a los que no sé Que compañía sea ¿A qué andamos nosotros? Pero se traba así, preciosa Se está trabando No sé por qué Reina Ah, ya sé por qué Creo que porque está mojado Este Reina de Padilla Te mando un beso de cosas Dice que se está trabando La transmisión Don Paco La primera no se resuelve Díganme Díganme si se está trabando o no Oigan, este Miren, yo me metí Yo me metí al baño A cagar Cagué Hice un buen cague Me hablaron por teléfono Y allá adentro Se me ponía señal Entonces me tuve que salir Me tuve que salir Ay, no, ese yucatán Es pura puerquesa Es que este chavo No lo conocemos Si estoy aquí A la transmisión Pura puerquesa Este jacuzzi Es pura puerquesa Pero por qué ofendes a él O sea, no porque me veas gordo No porque lo veas gordo Es porque es de pueriquito No, y este Yo estaba en el baño Tuve una llamada Y se me ponía señal Y me salí como perra Corriendo allá para Por la caca colgada Estás pendeja Así me limpié Amigos, saludos a todos A toda la gente Que se está metiendo A esta transmisión Dice Ya al parecer Ya es tu Ya están de nuevo ¿Quién? Ya nosotros dos Es que estaba yo en el baño Dice Lupita Ortiz Dile a la güey Que me salude Hola Saluda a Lupita Ortiz La Kimberly no vino No Romino Cepeda Siempre me dice Hola Yo creo Es que ella Quiere coger Yo la chinga No, no No vino mi hermana De aquí en Merlin No vino la puta Pero nos vamos a ver Ya daba el lunes Yo vine A vacacionar A hacer escándalo Aquí con mi amigo Adrián Y todos los Lo casual Obvio Hoy la gente Que me está preguntando Les vamos a decir Aquí Vamos a estar Un rato En Cove Y después Nos vamos a ir A Pacos 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 Bien rico Tu negro de ayer Si me estás viendo Vamos a estar En Pacos Ay no El negro El negro Va a estar Para Me está agarrando La pierna Aquí pura perversión Por eso clausura Por eso clausura En el evento Por tipos como él Clausura En el evento Bien tío Se me arrapó De un pincinco Para que no está ¿Dónde se pone? Mira Luego te vas a ir para acá Y aquí está otro Ay peras No Aquí está otro En esta chiquita En esta chiquita Es que es porque Te lo más El pelo Mota Mira la mamona Luego ya le pones En la flecha Y ya Síguenos esto Ya Uy me veo más blanca Más americana Perra Americana Americana ¿De dónde eres? Yo de la Guanajuata De Veracruz Americana de Veracruz Me voy a quitar Porque voy para allá Es que vengan El chavo que está aquí Anda de mañoso No estés de mañoso Yo Yo Jamás Pero ¿Eso es Dior? ¿Quién se lo pone? Pues no sé ¿Qué tal? Así que dicen Sus lentes Wendy Dile No Dicen Christian Dior Mira J Dior Ay Wendy Babosa Chicos Los vamos a dejar Un rato Porque Pues vamos a seguir Con la coppichilla Mujer Chao